¡F*** you! ¡F*** you! Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas y estamos ante Blade The Age of Darkness. Juego clásico que salió en 2001 por un estudio español, un desarrollador español, y que ambicionó, intentó crear la mayor obra a nivel de tamaño y de maravillas, ¿no? Intentó crear el Dark Souls actual, lo intentó crear ya en 2001. Y la verdad es que salió un juego bastante guapo, lo que pasa que los controles, un poco 2001, ya sabéis, son un poco parapléjicos, pero es un juego estilo Dark Souls, dificultad, monstruos, fantasía, adelantados a su épica, exacto. Comenzar juego. Ahora estamos en la selección de personajes, hay varios personajes con los que puedes hacer la historia, y por ejemplo tenemos Sargon, vida 100, ataque 1, defensa 1, edad 40, estatura 1, 80, peso 78 kilos. Especialidad, espada y escudo. Es un rollo paladín. Hombres de armas, los caballeros del reino basan su éxito en su organización, en su conocimiento del arte de la guerra, y su superior armamento tanto para el ataque como la defensa. ¿Quieres coger a este? ¿Estás seguro o no? Vamos a cambiar al siguiente. Ahí, cómo se mueve la cámara. Tenemos al enano, ya bien borracho como debe ser. Bien comodito ahí. Pues apoya, eh. Qué grande. Tenemos a Nackflar. Vida 120, tiene más vida que la anterior, ataque 2, defensa 1, edad 153 años, estatura 1,60, peso 80 kilos. 1,60 no es tan enano, eh. Especialidad, hachas y martillos, información. Durante generaciones los enanos han buscado los metales y las joyas más valiosas. Su vida dura pero apacible les ha convertido en un pueblo fuerte pero pacífico. No nos interesa. Siguiente. La Amazonas, aparentemente. Zoe. Tiene poquita vida, vida 60, ataque 1, defensa 0, da 19, lo que pasa que es a distancia, obviamente. Estatura 1,70, peso 58 kilos. Especialidad, lanzas también. Información. Los aventureros recorren el mundo en busca de tesoros legendarios. Son ágiles, decididos, osados y guerreros experimentados. Y no es infrecuente encontrarlos solos o en grupo, vagando por los caminos o husmeando las viejas ruinas de antaña. Siguiente personaje y mi favorito, según recuerdo, de mi infancia. Ahí está. Superdopao, mazao. Un Conan, pero tatuado además. Ahí tenemos a Tukaram. Vida 80, ataque 2, defensa 0, da 25, estatura 2 metros 25, peso 130 kilos. Especialidad hacha y espada a dos manos. Los bárbaros son un pueblo orgulloso e independiente. No pagan tributos a ninguna potencia ni reconocen a ningún señor por encima de ellos. Únicamente respetan la fuerza de las armas y la sabiduría de los ancianos chamanes. Es puro Conan, es puro Conan. Y creo que no hay ninguno más. Así vuelves al paladín. Ahí está. Pues vamos a ir con Tukaram. Let's go. Comenzar el tutorial. Yo paso de tutorial. Aquí hay un tío que se ha pasado. Darsolz 1, Darsolz 2, Darsolz 3, Sekiro. Y en esos juegos no había tutorial, ¿verdad chicos? Pues sin tutorial. Las estepas de Karakum. Hay voz. Qué poético. Por lo que he visto, cada personaje tiene su intro. Y a lo mejor su primer escenario, lo cual mola mucho. Cuidado con la estamina, ¿eh? Es que es Darsolz, tío. ¿Puedo correr? ¿Veis? Ya el control es un poco... ¿Nado? A ver si puedo pasar por aquí. Algo que no he mencionado. Algo que no he mencionado. Algo que no he mencionado al principio es que ha salido una versión HD, por así decirlo. Un poco remastered. En Steam. Hace dos días. Por eso lo estoy jugando. Ha salido de la versión en PC en Steam. En teoría tiene buenas críticas. O sea, que es un port bien hecho. Es un remaster bien hecho. Puedes correr con doble W, chicos. Recordaos. Pero si no va más lento el cabrón. ¡Mi primer enemigo! ¡Vamos a saco! ¡Oh! ¡Le he cortado la cabeza! ¡Me ha gustado eso! ¡Ojo! ¡Habéis visto! ¿Habéis visto que viene Cholparry? Espera un garrote. Vale, lo hemos cogido. ¡Soy un bárbaro! Con una técnica letal. ¡Qué peña, eh! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Vale, han soltado una poción. Me han hecho daño, eh. Tómate la poción. Ahí está. Full life. ¿Qué subo por aquí? ¡Ah, sí, coño! Se sube por aquí. Es súper oscuro el juego. Claro, como los Dark Souls... Es que tiene la ambientación estilo Dark Souls, este tipo de juego. Pulsador. Vamos a hacer el parry. Vamos a hacer el parry. Buen ser. ¡Coño! ¡Quiero hacer el parry! Vamos por culo, hombre. Este era fuerte, eh. ¿Qué es esa sombra, tíos? ¿Cómo juegan con los efectos de luz en esta época ya? ¡Uh, one parry! ¡Que voy a palmar! ¡Tío, tío! ¡Que casi muero ya! Nuevo ataque, corte izquierda. A ver, un momento. Vale, sí. Justo marco una dirección. Cuando le doy ataque, hace diferentes... Corte abajo. ¡Uh! Corte alto. Si hago un diagonal hacia unas... O sea, arriba y a la izquierda a la vez... Hace un ataque diferente. Este juego, cuando era pequeño... Lo veía como imposible de dificultad. O sea, yo creo que no pasé del segundo monstruo. ¡Madre mía! Quieren que salte. ¡Uh! ¡Qué buen salto, Dios mío! Ahora voy a ir tranquilamente, chino chano. Que me da miedo caerme. ¡Buen parry! ¿Qué está pasando? Ok, creo que le he dado. ¡Fuck me! ¿Tengo que reiniciarlo todo? Vamos a probar otro personaje. Vamos a probar el Amazonas. Así vemos diferentes tipos de combate. ¿Veis? Y tiene un comienzo diferente. Esto mola. Esto mola. ¿Cómo? ¿Ya un enemigo? ¿What? Empieza fuerte este. No sé... ¡Ok, ok! Me ha gustado. Bastante rápido el ataque. Y además tiene bastante alcance. ¡Mira cómo corre! Bastante rápida, además. Las ruinas. Más peña ahí. Más peña ahí. A ver si pulsa aquí. Vale, creo que tengo que pulsar cuatro botones para abrir esa puerta. ¡Hostia, mira! ¡Me ha abierto el cráneo! ¿Lo veis o no? Me ha abierto el puto cráneo por detrás. ¡Qué guapo los efectos de las heridas, eh! Eso es fantástico. Las setas no sé si me van a curar o me van a dejar... Vale, me curan. Mira, ya se me ha curado la contusión. Los controles son bastante horribles, eh. Este está fuerte, eh. ¡Vida de 500! Un poco exagerado, ¿no? Ah, me la puedo quedar, además. Fantástico. ¡Ok! Vamos a tomarnos la poción ahora mismo. Ahí está. Sí, porque... Casi palmo de una caída. Además, la caída como tal... Iba corriendo, eh. No he saltado en ningún momento. Pero iba corriendo y como... Iba corriendo tan rápido... Que... Que la ha salido volando, la tía. Ok, cuidado, cuidado. ¡Vamos! Subida de... ¿160 de vida al subir de nivel? Me han dado 100 más de vida. Y como que tengo más armas y más... O sea, más potencia y más combos. ¡Wow! Las subidas de nivel en este juego. Es una puta locura, eh. A ver, yo entiendo que es por aquí. Pero es que yo no veo nada más. ¿Te mata directamente? ¿Te mata directamente? Vamos a probar otro personaje. Tío, era un puto laberinto lo de... No lo entiendo. Venga, va. Que sé que queréis ver al enano. Sé que queréis ver al enano, tío. Yo os enseño cómo va Nackfart. ¡Míralo! ¡ fire! ¡Ja, ja, 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 ja. Cómo te lo presentan ya. Qué bueno. Va borracho. ... Uy, eres está tocho el tío. La riqueza de sus vetas de oro se agotó hace centurias Pero conserva desde los tiempos de esplendor Una de las bibliotecas mejor que se ha metado Y sus sabios son famosos entre los clases Nagelfar, mensajero de Hain Enano valeroso y de pies ligeros Se dirige a Cassel Salam De pies ligeros Su pregunta versa sobre los extraños signos bajo la piedra Sobre sombras en los pasaditos Y sobre la amenaza de los planes horarios La narrativa es muy buena además, la épica Está muy guapa la épica, tíos Si hiciera un remaster bien hecho Con buenos gráficos de este juego Y a lo mejor mejorando el tema de los controles Podría ser una pasada, tíos Le ponen más detalle en estos mapas así En plan oscuro Y ambientación El sonoro ya es perfecto, pero un rollo ambientación más tal Sería la puta hostia, tío ¡Al agua! Llegamos como a la ciudad enana Creo que es esto Hostia, sí Ha pasado algo Ojo, el enano tiene como más Cinemática historia Esto es un rollo Minas Moria Tienen voz Es Moria, tío Es que es muy Dark Souls Obviamente los de Dark Souls en parte se inspiraron en En estos juegos Que ya existieron en su época Aquí los enanos han despertado algún ser antiguo Creo No sé si el Balrog A ver qué tal el escudo Hostia, muy bien, ¿no? Coño Bloqueo Y luego golpe Y a tomar por culo Pues a lo mejor el enano es muy buen personaje Para ir avanzando A lo mejor el paladín también Porque al final todo lo que sea escudo Creo que en este juego puede ser la hostia En el combate Uh, está guapo este duelo, ¿eh? O sea, que me rompe la estamina, tío O sea, no ha matado Ha matado a su compañero No sabía que había fuego, amigo, tío Es que me ponen dos nivel 3, tío Me ha roto el escudo No llego No tengo alcance con el hacha del enano, tío Tengo que coger otro escudo Se me ha roto, ¿eh? Cerradura oxidada Tenía unas llaves Qué bueno Vamos Subida de nivel, tíos 220 de vida Aumentamos potencia Le he roto el escudo, así que no Hostia, te mete una brecha aquí en el centro Hijos de puta Aquí es muerte Voy a guardar ¡Qué guapo hay el bárbaro! ¡Ya! Toma ya Era una imagen muy Conan, ¿eh? Todo hay que decirlo Aún hay compadres Hay hermanos peleando aún Ojito La gran batalla, ¿eh? Miniboss ¡Me la ha roto de un golpe el escudo, tío! Esto es un duelo épico No es tan diferente de los Dark Souls, ¿eh? Que es hacer volteretas hacia los lados En este caso haciendo saltitos Ir esquivando y golpeando, ¿eh? ¡Hostia! Me ha dado esa Cuidado, que no estoy sin estamina Vamos a saco ¡Vamos a saco! Madre mía de hirjoputa ¡Qué duro, tío! ¿Con otro de estos? No puedo con otro de estos ¿Pero qué es esta dificultad, tío? Voy a morir, tíos Me ha cortado la cabeza Vamos a probar al paladín ahora Que me gusta ver los comienzos de cada uno Además, hay que reconocer que en este juego son súper característicos La diferencia entre el bárbaro en sus páramos Así en el norte, ¿no? Avanzando Lo del Amazonas en unas ruinas Intentando buscar un tesoro O el enano llegando a una ciudad de enanos Que está siendo atacada por Goblins Mientras llevaba un mensaje ¿Sabes? Y ahora vamos con este A ver cómo empieza Sargon Mola mucho también Es difícil el juego, ¿eh? Por eso Como que hay saltos de dificultad muy altos Como injustos, incluso Ragnar ¡Ostras! Y este empieza es una prisión Qué clásico, tío Empezar una prisión Qué comienzo tan diferente también este, ¿eh? Grieta en la pared Vale Entiendo que tengo que petar la grieta Van a empujar aquí La prisión de los no muertos Tiene un toque, ¿eh? Tiene un toque al... Asylum Hasta como... ¡Lo he matado! Le he pegado ahí un... En el cuello Mientras estaba hecho polvo y borracho Vale Vamos a comer un poco Vamos a curarnos No me da un arma Este no tenía ni armas El cabronazo Ojito La escapada, ¿eh? Vamos por Los alcantarillados ¿Qué coño es eso, tío? Uh, que esquive ahí Qué bichos más asquerosos Madre mía Ya tenemos espada No le he dejado... No le he dejado respirar al pobre He ido a muerte a por él, ¿eh? ¡Pam! Sin respirar, bich Yo quito los muros pintados No le falta detalle a este juego Aquí hay mucha peña, ¿eh? Tengo que enfrentarme a tres tíos a la vez Hello Uh, ataque derecho ligero Vaya combo le he pegado ahí, ¿eh? ¡Uh! Vaya combo le estoy pegando ¡Mmm! El juego es una pasada, tío O sea, es increíble Es el origen de los Dark Souls Este tipo de juego Caja ¿Cómo peto esto, tío? Quemándolo con la antorcha Pero es que no me ha dado la opción de cogerlo, ¿eh? ¡Ah, sí! ¡Sí, mira! ¡Mira, mira! ¿Y cómo prendo fuego? ¡Oh! ¡Ok! ¡Ok! Vale, 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 vale Nuevas mecánicas Nuevas mecánicas Y quemamos las cajas ¡Oh, yes! Muy bien, muy bien, muy bien ¿Puedo quemarlo todo o no? Ahí está ¿Cómo juego con ellos? ¡Uh! ¡La he matado al compañero! ¡Fantástico! Tomar por culo, hombre Este escudo mola Me falta poco para ver un boss Estoy súper perdido Ah, mira Esta es otra palanca, quizás Para bajar el ¡Ya está bajado del todo! ¿Jefe? ¡Hostias! ¡Coño! ¿Dónde sale este pavo? Momento, momento Momento, momento, tío Mi vida Es que ha salido de la nada Dar por culo ¡Joder! Estamos a punto de nivel 4, eh Vamos a cruzar el puente del castillo Que, por cierto Mola mucho Nice Esto sí que mola ahora, eh ¿Cuándo acaba este nivel? Se hacen un poco la... ¿What the fuck? ¡Ahora! Poción de poder ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡Yes! ¡Un jefe! Como mola, tíos O sea, let's go Vamos a tomaros la poción Poción de poder Verás, hijo de puta Verás Ven aquí, perro ¿Qué ha pasado? El caballero del caos ¡Huye de mí! Vaya mierdas, tío Estad de mi poder Poder con la poción Con la poción Con la poción del poder Estoy overpowered ¿Otro jefe? El caballero rojo ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tíos! ¡Qué buenísima estrategia! ¡Jefe! El caballero rojo Este es el malo que ha dicho al principio Comienza a surgir un imperio nuevo Prepárate a morir Pues con tu sangre Y con la de otros cientos de caballeros Forjaré mi destino Y con tu muerte No esperes alcanzar la gloria Hostia, como mola el tío Momento, momento, momento Era que no lo tengo marcado Me ha roto Tío, mi vida Tendría que haberme usado la poción de poder aquí Espera, espera, espera ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Fuck! Pero tiene una poción, ¿eh, el cabrón? Vale, hemos hecho un buen combo ahí, ¿eh? ¡Fuck! ¡Puta! ¡Nice! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Muro! ¡Muro! ¡Me he pegado con el muro! Toquecito en la cabeza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡He derrotado a Ragnar! Espada de combate Espada de combate, tío Y encontramos el pergamino ¡Woo! ¡La puta primera misión! La orden de caballería desaparecerá O exclusiva del paladín Esto es lo que pone el pergamino, entiendo El izquierdo o derecha para tu próximo destino Puedes elegir el camino a escoger Puedo ir a Tel-Halaf O a minas de Kelbegen Vamos a Tel-Halaf Anunciar lo que hemos encontrado ¡Tel-Halaf es la principal fortaleza de los caballeros en la región de Armín! Durante generaciones, sus duques guardaron la paz y mantuvieron abiertos los caminos Lord Kerman, paladín de la orden, gobierna la guarnición con mano de acero Frente a las crecientes hordas del norte Y ya han jodido todo Voy a dejarlo aquí Ya hemos probado los cuatro personajes La verdad es que con el paladín estoy on fire Ya hemos completado la primera misión que ha costado un montón, sobre todo el jefe Pero me parece un puto juegazo que ha envejecido muy bien Ahora ha salido en Steam hace dos o tres días Rollo remaster, bueno, un poquito HD y tal Y es un juegazo Son los orígenes de los juegos estilo Dark Souls Esto podrían haber dicho Blade Edge of Darkness-like ¿Sabes? En lugar de Souls-like Pues Blade-like Bueno, ya me entendéis Que está muy bien hecho Con su historia parece muy interesante, intrigante Y la ambientación oscura de esta fantasía medieval super dark Un enemigo en el horizonte Me está pareciendo genial, increíble Y estoy enganchado No descarto seguir streameándolo Me parece un juegazo Y os lo recomiendo muchísimo Si queréis jugar un clásico estilo Dark Souls Que esté más o menos Tiene picos de dificultad a veces Que son un poco injustos En mi opinión Por lo que he visto con otros personajes De repente encontrar tu enemigo nivel 3 o 4 Y decir tú, tú Que soy nivel 1 o 2 Pero me parece muy buen juego Muy buen juego Y tiene mucha skill en el tema de esquivar, bloquear y golpear Que es al final diferentes combos Ahora con el paladín voy haciendo combos Tengo que ir esquivando Con el jefe Lo hemos tenido que hacer No sé, chicos Lo recomiendo muchísimo Vale 9 euros o algo así O por ahí Un poquito más a lo mejor Y nada Le like si os ha gustado el vídeo Compartelo, suscribiros Y nos vemos compañeros En otro vídeo o streaming Bye bye No estáis preparados Oh, this is you crazy mother No, 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 no ¡Suscríbete al canal!